Bueno, esta es la preposición aus. Aus es de procedencia y er kommt aus Köln. Él es de colonia. Er kommt aus der Schule. Él viene de la escuela. Er kommt aus der Arbeit. Él viene del trabajo. Y todos éstos vienen con la pregunta que se usa para contestar aus es ésta, wo er, de dónde. Entonces, si te preguntan de dónde eres, vas a decir aus México, aus Perú, aus Deutschland. Y como siempre, esta amiga Cristina se despide con su palabra favorita. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.